Música Hey que tal chicos como están? Espero que estén bastante bien Como ya se dieron cuenta en el titulo del video Ese es el primer postcard Así es el primer postcard De esta bonita sección llamada Contando nuestra vida Que es? Así se llama esta sección de postcard Cuéntame tu vida, contando nuestra vida Como ustedes le quieran llamar Es un buen inicio para este postcard Así se va a llamar postcard Cuéntame tu historia La primera historia que les voy a contar es la mía, la personal Porque les digo que la mía, la personal No voy a hablar, que ay me pegué No, no, nada Vamos a hablar de un tema que hablé hace unos días O que subí un video hace unos días atrás Que por cierto que si no lo has ido a ver Te lo dejo por aquí, en estos momentos está la etiqueta Para que vayas a ver ese bonito canal No se cual video vayan a ver ustedes primero Tal vez puedan ir a ver este primero O tal vez se queden a ver este video Porque aquí les voy a contar Cómo fue que inicié yo en el mundo de la Santísima Muerte Cómo fue todo ese cambio Toda esa trayectoria que yo hice en el mundo de la Santísima Muerte Que créanme que fue un cambio muy grande en mi vida Demasiado grande Una amiga, la mandé yo mi video Y me dijo que por qué no grabé yo mejor La historia de la Santísima Muerte Por qué no conté yo su historia Por qué yo no salí a cámara Y nomás salí como 5 minutos a cámara O 2 minutos, no recuerdo bien cuántos minutos Pero chiste que salí bien poquito tiempo a cámara Y yo le dije que sí wey tienes razón Pero la verdad ese día me sentía yo fatal Y la verdad no sabía ni qué grabar Así que dije ok voy a grabar algo rápido Un intro y les voy a compartir una historia Y pues bueno la historia fue sobre la Santísima Muerte Yo sé que para algunas personas Es malo hablar sobre la Santísima Muerte Y para otras personas es lo mejor que podemos hacer Y ese día estaba hablando con mi amiga Y me dijo que por qué no hablé yo O por qué no conté yo con mi voz La historia de la Santísima Muerte Así que más a fondo cómo fue Me metí en este mundo de la Santísima Muerte Yo les voy a contar un poco Se las resumo rápidamente La primera historia data de los prehispánicos Desde esos tiempos hispánicos Antes de que llegaran los españoles a México Antes de que llegaran a tierras prometidas Ya tenían la creencia de la Santísima Muerte Obviamente no era la Santísima Muerte Tenía otro nombre Que por aquí les voy a estar dejando Ese el nombre de como se le decía antes Y no les voy a contar mucho Porque no me sé los nombres Porque algunos nombres están en náhuatl Otros nombres están en zapoteco Otros nombres no los puedo pronunciar Así que pues si quieren ir a ver todo este video Y la segunda es la que más me sé Que apareció en 1800 No, 1486 No recuerdo bien Pero el chiste que apareció en el año de 1400 Si algo La decepción La traición amigo En el municipio de Catemaco, Veracruz Y si me equivoco, perdónenme Pero por aquí va a estar apareciendo la fecha exacta No recuerdo bien Donde apareció en la ciudad de Catemaco, Veracruz Apareció en una choza Esa persona fue al pueblo A ver al cura Lo llevó a su choza Y le dijo que si podían mandar la imagen al Vaticano Que si podían hacerla un santo A lo cual, obviamente La iglesia católica Y este párroco Este sacerdote Pues se negó Se negó Porque lamentablemente La iglesia se ha encargado De satanizar A la imagen De la Santísima Muerte Estas son las dos historias resumidas Una fue en Prehispánica Y la otra fue en Catemaco, Veracruz Una y una Yo siento que la imagen de la Santísima Muerte Data desde antes de los prehispánicos Desde la creación de la tierra Desde que murieron los dinosaurios ¿Por qué digo que desde que murieron los dinosaurios? Porque es la verdad La muerte ha existido desde muchos tiempos atrás Antes de los prehispánicos Que mucha gente le tenga miedo a hablar sobre la muerte Es otra cuestión Si a mí me preguntaran ahorita ¿Tienes miedo de morir? Pues bueno, tengo miedo de morir Yo sé que en algún momento dado Me tengo que ir de este mundo Les voy a contar Mi inicio en el mundo de la Santísima Muerte Yo inicié en este mundo por mi hermano O más bien, me voy a ir mucho más atrás Yo desde niño Desde morrillo Desde la edad de 4 años Que tenía yo ya más o menos uso de razón Me acuerdo que en la casa donde antes vivíamos Teníamos un altar a la Santísima Muerte Pasaron los años Nos cambiamos de casa Llegamos a otra casa donde Lamentablemente Lo digo a voz abierta Lamentablemente Conocimos a unas personas Que nos engañaron O más bien Engañaron a mis abuelos Los hicieron creer Que en esa religión Ellos iban a curar Iban a sanar Nunca nos iba a faltar el dinero Nunca nos iba a faltar nada Al contrario El dinero pues se iba escaseando Mis abuelos se enfermaron Mi amiga igual enfermó Fue pésimo Cuando digo pésimo Que fue pésimo Fue fatal Pasaron los años Nos volvimos a cambiar de casa Pasó un año Nos cambiamos de nuevo de domicilio Y cuando llegamos a mi nuevo domicilio Donde estoy viviendo actualmente Mi hermano Mi hermano tuvo No sé si tenga O tuvo No recuerdo bien ya Pero él tenía una amistad Donde pues Su familia De esa persona Creyente de la Santísima Muerte Mi hermano Se empezó a involucrar 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 Y hasta que un día Él nos dijo ¿Saben qué? Pues yo me voy a someter A lo que dice María Blanca La Santa Muerte Mi mamá se molestó Mis abuelos No lo tomaron a mal Lo tomaron a bien Yo lo tomé Pues chido wey Pues es tu vida ¿No? Tú sabes en qué Vas a creer Pasaron los meses Y yo un día le dije Oye wey A mí me gustaría Traerla A mí me gustaría Tenerla A mí me gustaría Tener un vínculo Con ella Él me dijo Que sí Si puedes wey Pero necesitas Primero preguntarle En un sueño Decirle Que si eres De su afán Que sí Él me dijo Que sí Pero que yo Le tenía que pedir En sueños Que si yo era Parte de Que si yo cumplía Los requisitos Así se los puede explicar A ustedes Que si yo cumplía Los requisitos Para poderla Tener Así lo hice En un sueño Yo le pregunté Ella me respondió Que sí En un sueño ¿Por qué la traigo? ¿Por qué nunca la escondo? Más bien es la pregunta Que muchos amigos Me han hecho Yo una vez Necesitaba Dinero Necesitaba pasta Y entre mí Se me ocurrió decir Santísima muerte Si en realidad Me escuchas Necesito que me mandes Trabajo Necesito que me des Un trabajo Necesito Que me vaya bien Económicamente Y yo te prometo Que te voy a andar Trayendo siempre En mi cuello Voy a comprarme Un dije tuyo Lo voy a mandar A curar Y vas a andar Siempre en mi cuello Me empecé a tener dinero No mucho No en cantidades extremas Pero ya tenía Dinero en mi cartera Cierto día Le dije a mi familia ¿Saben qué? Ya me voy a comprar El dije Después de que me vaya Yo a comprar el dije Pues voy a ir a la universidad A ver si la carrera Que yo quiero La tienen Lamentablemente No la tuvieron Fui al mercado Fui a la sección Donde venden hierbas Donde venden Imágenes Donde venden estampas Sobre cualquier tanto Y les pregunté Que si no tenían El dije de la santísima muerte Ellos me dijeron Que si Me lo dieron No viene activado Después de ahí Me fui a comprar La cadenita Que fui La compré Todo lo que ustedes quieran Todavía anduve en el centro Comprando algunas cosas Que me hacían falta Pero para eso Yo había ido al banco A sacar 200 No recuerdo Si 200 O 300 pesos No recuerdo bien Pero yo fui al banco A sacar dinero Anduve comprando Compré su DJ Y todo Y de ahí me tuve que mover Al municipio Donde está la universidad Que es el municipio De Atempan Puebla Fui A la universidad Chequé papeles Y demás Vi que la carrera Que yo quiero No la tienen Lamentablemente Dije ok Pues perfecto Pero yo desde que me la puse En el camino Le agarré Yo lo único que le dije Si tú me haces Que me rinda mi dinero Yo te voy a andar jalando Siempre Cuídame siempre Protégeme a mí Y a toda mi familia Protégeme Al 100% Que nada me pase Y yo te voy a andar jalando En mi cuello Y jamás te voy a esconder Bajo de mi playera Ni de mi camisa Nada O sea Siempre vas a andar reduciendo Yo así se lo dije Y créanme Que La gran sorpresa Que yo me llevé Fue que cuando vi mi cartera Créanme Se los juro Por ella Yo traía la misma cantidad Pero no recuerdo bien Si eran 300 O 200 pesos Lo que yo había sacado Del banco Y yo había estado gastando O sea Créanme que me compré Papas Chetos Marucha Un helado Creo No recuerdo bien Pero si compré cosas Y compré cosas personales Que me hacían falta Llegué a mi domicilio Y tenía la misma cantidad La misma suma de dinero En mi cartera Me acosté Reaccioné Reaccioné En sueños Y me había acordado En mis propios sueños Lo que yo le había prometido Entonces Que fue lo que hice Desperté Y Mi patrona La Santísima Muerte Yo la tenía abajo De la playera Y lo que hice Fue sacarla Así fue Como yo inicié En el mundo De la Santísima Muerte El vínculo En sí Fue mi hermano Él fue el que Pues Inició el vínculo De ahí Ya hablando con mi familia Ya igual Aceptaron Se dieron cuenta Del gran error Que cometieron Gracias A ella Se dieron cuenta Pero si estamos estables En salud En Bueno En lo que ustedes quieran Tengo amigos Que me han preguntado Que si no le tengo miedo No le tengo miedo Me han juzgado En la calle Sí Pero No me importa Créanme que no me importa Mientras que yo sepa Que ella me cuida Y que yo soy bien con ella Lo demás No me importa Me han pasado muchas cosas Desde que yo la tengo Infinidad de cosas Que tal vez En algún otro video Yo se los cuente Pero Esa fue la razón Por la cual yo inicié En este mundo De la santa muerte Desde niño Mente Hasta aquí el video De ahora chicos Espero que les haya gustado Esta nueva sección Y este video Está inspirado En los podcast Del señor MC Chica Del mechero del abuelo Así es En este señor Yo sé que un podcast Necesitan dos Tres personas Cuatro personas Pero pues la verdad Dije no Vamos a hacer algo parecido Al mechero del abuelo No olviden suscribirse Dejar un buen comentario Allá abajito De la descripción del video Un buen like Activar la campanita De las notificaciones Para que así les llegue Y los esté Cuando yo suba algún video Voy a tratar de subir Contenido más seguido Ya no cada viernes Sino martes y viernes Así que chicos No olviden suscribirse Lo que ya les dije Comentar Este allá abajo Activar la campanita Compartir y demás Nos vemos En un próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!